Seguro que han visto este vídeo, estas imágenes que ya están viendo de Tatiana Ballesteros, una mujer que lanza un mensaje y que, bueno, se ha hecho viral este vídeo. Tatiana Ballesteros, buenas noches. Muy buenas. Oye, al final, tú estás vinculada, lo digo por los comentarios que se han vertido después de este vídeo con la ultraderecha, ¿o no? No, para nada, ni por asomo. ¿Qué fue lo que te inspiró a elaborar este vídeo? Lo que me inspiró es lo que ya he dicho, es una reflexión emocional de la situación y de la cruda realidad que estamos viviendo muchas personas en este país. ¿Has visto alguna de las versiones que se han hecho sobre tu vídeo? ¿Las parodias? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Canaria? La mejor versión que me gusta que llega de Canarias, sí. ¿Conoces a los chicos de Abu Bukaka? No tengo el placer de conocerlos en persona, pero sí he hablado con ellos y son encantadores, la verdad. Tatiana, si te parece, vamos a ver un poquito de esa versión. En marzo de 2020 se decretó en España un estado de alarma debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Este vídeo no es para todos, es solo para unos pocos. Los que nos pedisteis que hiciéramos cosas que hicimos. Nos pedisteis que nos quedáramos en casa y nos quedamos en casa. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios y los cerramos. Nos pedisteis que educásemos a las futuras generaciones vía online, solos, sin ayuda. Nos pedisteis que nos pusiéramos mascarillas y nos la pusimos con el valor añadido. Nos pedisteis que nos pusiéramos la ropa interior de Navidad roja por fuera en lugar de por dentro. Pero, ¿nos pedisteis que...? Eso no te lo pidió nadie, Tatiana. Bueno, me la suda, pero yo lo hice porque me salió del papo. Y ahora me toca a mí pediros algo a vosotros. Sí, a vosotros. Os pedimos que el azúcar glaseada de los donuts que viene por encima tenga un poquito más de troncho. Que aquello da pena, que es una cosita así fina y no da para nada. Os pedimos que el frigopé de Calice, que anuncia Iniesta de mi vida, de Andrés Iniesta, sea de una talla 42 y no de una 36, que aquello no da nada y encima súper caro. Os pedimos que los trompis, esas chocolatinas que junto a Fosquitos y Jerusalemas se regalen en las puertas del gole. Os pedimos todas esas cosas y muchas más. Porque no puede ser que la media de chocos que te ponen en el restaurante parezca un cuarto en lugar de media. Que no se tenga que elegir entre papas fritas y papas guisadas o batatas, sino que sea un compendio de todo un poco. Os pedimos eso y os pedimos que alguien capitaneé esto porque parece una fiesta, una jaula de grillos. ¿Vale? Por cierto, hola 2021. Con tu permiso voy a saludar a la otra, Tatiana Ballesteros. Tatiana Ballesteros Canario, versión canaria. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Versión canaria no, la única versión. Tatiana es una farsa, una farsante. Está haciéndose pasar por mí. Pero lo bueno es que es criminóloga y cuando aparezca su cuerpo, ella misma podrá averiguar por qué ha aparecido así, por imitarme a mí. Tatiana, te dejo que te saludes con tu otra versión. Hola, verdadera Tatiana. Es un placer conocerte. De verdad que sí. Una pregunta, y esto es en serio, de verdad, porque yo he visto tu vídeo. ¿Tú cargas para la derecha o es un rumor? Yo cargo para el corazón. Qué bonito, para la izquierda entonces, ¿no? Y para la izquierda. Ni para la izquierda ni para la derecha. Para donde me diga la mente humana y el corazón, nada más. ¿Y tú para dónde cargas? Yo para el centro, extrema centro yo. De corazón también, ¿no? Sí, extrema centro yo no me mojo mucho, porque también aquí en Canarias tenemos un buen tiempo, no llueve tanto. Y entonces prefiero mantenerme en un centro derecha e izquierda, dependiendo de según me venga bien o mal. Vale. Bueno, Tatiana, ambas queríamos darles las gracias por esos mensajes y por este buen ratito que hemos pasado juntos. Gracias por estar con nosotros, Tatianas. Un beso a los chicos de Abubukaka. Un beso, Manolo, a vosotros. Un beso a los chicos de Abubukaka. 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 Un beso a los chicos de Abubukaka.